Gloria al Señor, siempre hay que dar gracias en todo a Dios, amén. Vamos a la Palabra de Dios en San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Aleluya. Abra su Santa Biblia, la Santa Biblia y la Palabra de Dios, amén. Aleluya. Que cuando la leemos no andamos ciegos, sino andamos con la luz de Dios. Salmos 119, versículo 115, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lea la Biblia para que nadie te engañe, amén. Cuando usted lee la Biblia y cree en la Biblia, nadie te va a engañar. Y la Biblia dice, si el impío te quiere engañar, no lo consientas. Proverios, capítulo 1, ahí habla. Si el impío te quiere engañar, tú no lo consientas, porque es un hijo de Dios, hija de Dios. Y el hijo de Dios no debe de ser engañado por el impío. El impío es el que no lee la Biblia. Así es, así. No creen en el Señor Jesucristo. Creen en Jesucristo, pero en los falsos cristos. Aleluya, aquí no predicamos un Cristo falso, aquí predicamos al verdadero Jesucristo, que murió y resucitó, y ascendió al cielo, y pronto va a venir a arrebatar su iglesia. Es el Cristo que yo predico. Que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Ya su nombre, ya encontraron, sí. Vamos a leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Jesús principia su ministerio, está como su título. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Está escuchando, sí? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Oremos, levantes un mano, ya tus ojos comienzan a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra, ten piedad, misericordia, aleluya, aleluya, aleluya. Bendice a todos, Señor, abre nuestro entendimiento, alimenta vuestas almas, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice, Señor, tu palabra, bendice a todos los que vienen a tu casa de oración, los oyentes por la radio, también, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Siéntese todos los presentes que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia, pentecostal, la cosecha, lora, Señor, aleluya. Aquí está la palabra de Dios que nos habla cuando Jesús comienza su ministerio, amén. Gloria al Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, amén. ¿Cuál de los Juanes fue encarcelado? Juan el Bautista, ya, él fue encarcelado después que lo bautizó al Señor Jesucristo. ¿Y por qué fue encarcelado? Por reprender el pecado. Nosotros también podemos ser encarcelados por reprender el pecado. El pecado hay que reprenderlo. Así es así. Aleluya. Jesús vino a reprender el pecado. Juan Bautista vino a reprender el pecado. Isaías reprendía el pecado. Jeremías reprendía el pecado. Un verdadero hombre de Dios reprende el pecado porque el pecado ofende a Dios. Aleluya. El pecado ofende a Dios. Y por ofender a Dios con el pecado, la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Pero Dios muestra a su amor que siendo pecados, Jesucristo murió por nosotros para que se arrepienta y deje de ofender a Dios. Así es así. El pecado guía en la presencia de Dios. Y Dios quiere salvarnos. Para eso ha venido Jesucristo, para limpiarnos del pecado. Para limpiarnos y santificarnos, justificarnos y habitar eternamente con Dios. ¿Quién vive? Jesús. Él dice que ninguna cosa inmunda entrará en los cielos. Y el hombre y la mujer, por causa del pecado de Adán y Eva, venimos a ser inmundos en la presencia de Dios. Por eso, Romanos 33, dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ninguno que no haya pecado. Aleluya. Más Dios muestra a su amor para con nosotros que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros para traernos esperanza de vida eterna. Esperanza de salvación. Aleluya. Hay salvación en Cristo Jesús. Te viene primera vez en este lugar. Salga creyendo en el Señor Jesucristo. Recíbalo. En su corazón. El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Jesús está llamando al pecador porque quiere salvarlo. Dios no quiere que el pecador se pierda. Aleluya. He aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de su corazón. Proverbios dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aleluya. ¿Y cuál es ese camino? Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién vive? Aleluya. Aquí nos hemos leído. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Ya sabe por qué fue encarcelado, Jesús, Juan, por amonestar el pecado. Le dijo a Herodes, no te es lícito vivirte con la mujer de tu hermano. Herodes estaba en adulterio. Y adulterio te destituye de la gloria de Dios. Y Juan Bautista, sabiendo eso, le dijo, usted también, si es un discípulo de Jesucristo, eso mismo va a ser. Si usted no lo hace, ¿qué discípulo de Jesucristo es? El pecado hay que amonestarlo. ¿Quién vive? El Señor dice, si yo dijera al impío, ciertamente morirás y tú no le amonestares para que el impío se persuada de su mal camino, de ti voy a demandar su sangre, porque tú no le amonestaste. El que ya conoce a Dios, que ya conoce la Biblia, que ya nació de nuevo, debe de reprender el pecado. ¿Quién vive? A su nombre. Cuando usted ve el pecado, por supuesto, no que usted cree que está pecado, no. Cuando usted ve el pecado, se reprende. Juan Bautista estaba viendo el pecado que hacía Herodes, quitándole la mujer a su hermano. Y le dijo, no te es lícito vivirte con la mujer de tu hermano. Y por esa causa lo metieron, pues. Aleluya. ¿Quién vive? Y Juan Bautista humanamente se preocupó. A veces no sabemos la voluntad y es cuál es. Y nos preocupamos y pensamos que hemos cometido error de repente. Juan ya estaba dudando que el que había bautizado no era Jesús de repente. Puede ser que cuando cae preso, Jesús no fue a buscarlo, pobrecito, que no sé qué. No, los hombres de Dios no hacemos eso. Jesús no hizo eso. Aleluya. El ser humano, pobrecito, no sé qué, por aquí, por allá. Aleluya. No. Jesús no hizo eso. Jesús sabía que había quedado preso. ¿Y por qué él no lo fue a ver? ¿Por qué no lo ayudó? Porque estaba escrito que Juan Bautista iba a morir decapitado. Y Jesús sabía que eso iba a suceder. No es que Jesús no lo sabía. Jesús es Dios y él sabe todo lo que va a acontecer antes de que el hombre nazca hasta que muere. ¿Cómo va a morir? Y Jesús sabía cómo iba a morir Juan Bautista. ¿Por qué? Porque Juan Bautista era Elías. Y Elías había mandado a cortar el cuello a los falsos profetas. Y Elías fue arrebatado en un carro de fuego al cielo. No conoció muerte. Ahí no se cumple lo que dice el que espada mata, espada muere. Pero cuando viene como Juan Bautista, ahí. Cae preso justamente para que la Escritura se cumpla. Lo mete preso este Herodes. Él le tenía temor. Tenía temor al pueblo porque sabía que era un grande profeta. Lo hizo para que no le esté molestando. Que no le esté reprendiendo del adulterio. Aleluya. ¿Quién vive? Ya. Y Jesús sabía que se iba a cumplir la palabra de Dios. ¿Para qué lo iba a ir a visitar? Aleluya. No le va a decir, sabes que tú vas a, te van a cortar el cuello. ¿Para qué? Que las cosas se acontezcan por su propio peso. Jesús no fue en nada. Ni hizo nada. Él podía hacer muchas cosas. Él podía mandarle la muerte en ese instante a Herodes para que deje libre a Juan Bautista. No, Él no hizo nada. Él no vino para hacer esas cosas. Así que, miren. Él no vino para pagar mal por mal. Aleluya. ¿Quién vive? Mientras que un pecador está vivo, tiene esperanza. ¿Ya? Mejor es perro vivo que el león muerto y se la había. ¿Quién vive? Y como a Juan Bautista le entró duda, yo le he bautizado, el maestro sabe que estoy preso, pero no hace nada para sacarme. Le manda a dos discípulos y le dice, ¿eres tú el que debía de venir o esperamos a otro? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Ya? Porque le estaban yendo las cosas malas. Entonces, Él dijo, de repente, es un castigo de Dios porque me he equivocado. No es Jesús al que lo he bautizado, porque Él conocía a Jesús en el cielo. Por eso, cuando estaba bautizando, Él lo conoce en medio de los judíos. Era un judío más. Pero Juan Bautista lo conoció, el único. Él es el que había venido a preparar el camino del Señor. Y cuando aparece dentro de la gente por ahí, dice, aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas fueron las palabras de Juan Bautista. Presentándolo ante la multitud allí. Aleluya. Donde Jesús le dice, bautízame. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Juan le dice, yo te voy a bautizar a ti. No. Tú más bien bautízame a mí. Porque Juan Bautista sabía quién es Jesús. Jesús es Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Solo que se había despojado de su gloria y se hizo hombre como nosotros. Aleluya. Entonces, Juan Bautista estaba preso. Y manda a los discípulos. Anda, pregúntale. Si es aquel que había de venir o esperamos a otro. Entonces, el Señor Jesús le dice, anda y dile a Juan Bautista que los ciegos ven. Y no es que, anda, dile lo que ves y lo que oís. Y ahí le demostró. No es que, anda, dile que esto pasa, nada. Ahí le demostró. Comienza a abrir los ojos a los ciegos. Comienza a sanar a los leprosos. Comienza a hacer caminar a los paralíticos. Comienza a resucitar muertos. Y comienza a predicar. Anda, dile esto. Anda, dile. Lo que has visto, lo que oí, dile. Y el Evangelio será predicado a los por el es. ¿Quién vive? A su nombre. Para que no esté preguntando si es Él el que va a venir. Porque nadie puede tener esas señales si Dios no le envía del cielo. Sepa eso. El diablo puede imitar muchas cosas, pero la sanidad no puede hacerla. Porque Él no es sanador. El único sanador se llama a Dios. Dios dice, yo soy Jehová, tu sanador. Ninguna enfermedad te enviaré como la envía a los ejércitos. Si es que guardas mis mandamientos y los pones por obra. Usted no quiere enfermarse, no quiere que se enferme su familia. Lea la Biblia y guarda su palabra. Y le va a ir bien. Y va a tener esperanza de vida eterna. ¿Quién vive? Entonces, eso aconteció con Juan Bautista. Lo metieron preso. El Herodes le tenía temor. Así como muchos tienen temor a esta iglesia. Pero también le tenía temor a él. Porque sabía que era un hombre de Dios. Entonces, lo meten preso para amedrentarlo. Para que no le esté molestando. Pero era su cumpleaños. Aleluya. Tenga cuidado cuando ustedes le celebran su cumpleaños. ¿Ya? Ahí el diablo puede entrar y hacer cosas terribles. Era su cumpleaños. Y ahí estaba la mujer adúltera. Con quien se vivía con Herodes. Esposa de su hermano Herodes. Y tenía una hija joven. Y en el cumpleaños la hija danzó. Danzó con una danza diabólica que al rey le agradó. Y le llama, ven. Ven, le dijo. Aleluya. Pídeme lo que tú quieres. Y yo te lo voy a dar. Aunque sea la mitad del reinado. Así le ofreció. Y la muchacha va y le pregunta a su mamá, la adúltera, que estaba ahí. En la fiesta. Con el que estaba cometiendo adulterio. Y la chica le dice a la mamá. ¿Qué le pido? Y la adúltera dice. Pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿Quién bebe? Aleluya. Y esa adúltera tenía el espíritu de Jezabel. Esa también era adúltera. La esposa del rey Acán. Del pueblo de Dios. Ya. Y esa cuando se enteró que Elías había decapitado a los profetas. Los había decapitado. No fue uno. Fueron ochocientos y un poquito más. Que los mandó a decapitar. ¿Quién los mandó a decapitar? Elías. Al falso profeta no se le decapitan. Se le deja. Que Dios le dé el pago. ¿Qué me bebe? Él los mandó a decapitar. Cuando ya la gente se dio cuenta que. ¿Cómo se llama? Que Elías era siervo de Dios. Porque hizo una prueba. Y él se emocionó. Usted no se emocione. Cuando yo le dicen algo. No se emocione tanto. No te vayas ni de derecha ni de izquierda. Sigue de frente. Con humildad. Que me bebe. Sabiendo que las cosas las hace Dios. Entonces Elías se emocionó. Aleluya. Y los manda a decapitar. Váyanlos. Llévenlos al arroyo. Y córtenlos en cuello. Se puso a orar. Su oración ya no llegaba. ¿Por qué no llega? Porque había pecado. Tiene que matar es pecado. Y Elías sabía. Sabía que. La Biblia dice. No matarás. ¿Quién me bebe? O no dice. Así dice. No matarás. Y él mandó a matarlos. Aleluya. ¿Quién me bebe? Y entonces. Su oración ya no llegaba. Para que lleve. Como ya había hecho eso. Él estaba. Con la conciencia cochina. Y oraba para que el rey acá. Este tranquilo. El rey acá lo que quería es que Elías. Ore para que llevan. No lloraba. ¿Por qué? Por el pecado. De Israel. ¿Quién me bebe? Como el pueblo de Dios peca. Vienen consecuencias. Aleluya. Entonces. ¿Qué pasó? Oraba nada. Después volvió a orar nada. Nada. Volvió a orar nada. A la séptima vez. Que oró. Ahí recién Dios le escuchó. Posiblemente se acordó lo que había hecho. Se humilló. Y se apartó del pecado. ¿Quién me bebe? Y le dice a su criado. Le dice Elías. Anda dile al rey acá que descienda pronto porque una fuerte lluvia se avecina. Y no va a poder bajar. Ya. Y el rey le cuenta a Jezabel lo que ha hecho Elías. A todos los profetas los ha matado. Les ha cortado el cuello. ¿Quién me bebe? Y dijo la adúltera. Mañana a esta hora la cabeza de Elías esté igual que los profetas. No fue mañana. Fueron setecientos años más o menos después. Pero la Biblia dice que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Sepa eso. Para Dios mil años es como un día y un día como mil años. Pasaron setecientos años después de Jezabel. Y ese espíritu de Jezabel estaba en esa mujer adulta. Y el diálogo dice esa mujer adulta. Dile al rey que te dé la cabeza de Juan Bautista en un plato. Y como el rey le había prometido aunque sea la mitad del reinado te doy pídeme lo que tú quieras. Y allí aunque eran pecadores pero ellos hacían lo que decían. Acá te ofrecen los políticos muchas cosas y no te hacen nada, 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 nada. Ahí no era así en esos tiempos. Ellos decían una cosa y eso era. Si la muchacha le pedía la mitad del rey se le daba la mitad del reinado. Así le dijo. Pídeme lo que tú quieras. Aunque sea la mitad del reinado yo te lo doy. Y la muchacha va y qué le pido. Y ahí el diálogo utiliza a la adúltera, a la descendiente de Jezabel. Dile al rey que te dé la cabeza de Juan Bautista en un plato. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que profetizó Jezabel. Jezabel era profetiza. Usted no se confía en los profetas. Aleluya. Te pueden cortar el cuello. Y era profetiza. ¿Ya? No se cree que un profeta es un hombre o una mujer que es bien consagrada a Dios. A muchos los engañan así, ¿no? Profetas puede ser cualquiera. Hasta un burro puede ser profeta. Un burro le habló al profeta Balán cuando Balán estaba en pecado. Un burro le habló. Dios le abrió la boca al burro y el burro comenzó a hablar. ¿Quién bebe? Aleluya. Jezabel era profeta. Era prostituta. Era ramera. Se pintaba los ojos. Dios se pintaba en los labios para seducir a los profetas de Dios. Esos profetas eran de Dios, pero ella los había hecho pecar en adulterio. Y los había acondicionado. Si tú no vas a ser profeta de mi Dios, que era un ídolo, Balán. Yo te acuso al rey. Acusalo al rey. En ese mismo instante lo mandaba a matar. Entonces, para eso, pues, primero lo hacía caer. Y una vez lo ha caído, lo acondicionaba. Al único que no lo pudo acondicionar fue a Elías. A Elías no pudo hacer eso. Elías se mantiene firme con Dios. Usted también se convierte en Dios. Manténgase firme con Dios. El Señor dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que persevera hasta el fin, éste será salvo ya su nombre. Entonces, gloria al Señor, es lo que aconteció con Juan Bautista. Tenía que cumplirse la escritura. El que espada mata espada, le cortaron el cuello. Pero Elías, lógico, ¿quién es su sanador? Es Dios, porque él servía a Dios. Aleluya. Dios le ha vuelto a pegar su cabeza. Y Elías en estos tiempos va a estar acá, juntamente con Boisés, quien vive. ¡El Cristo! Aleluya. Entonces, eso es lo que pasaba acá. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Y qué más? Diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido hace dos mil años que Jesús predicaba. Y ahora, peor, ahorita estamos ya en segundos para que Jesús venga a levantar su iglesia. Ya estamos en el tiempo final. Todo lo que está pasando, eso es principio de dolores. Cuando una mujer está embarazada, a los nueve meses comienza a dolerle la barriga. ¿Por qué? Porque ya va a dar luz. Así también la iglesia. La maldad está multiplicada y eso es principio de dolores. Y la iglesia va a ser arrebatada en un abril y será de ojos. Y terminó la iglesia. La iglesia terminó el tiempo de los gentiles. ¿Quién vive? A su nombre. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. No dicen otra cosa. Usted quiere ser salvo, crea en el Evangelio. No hay otra cosa. Lo dice Dios, no lo dice cualquier hombre. Esto no es invento de hombres, es la Palabra de Dios. Por eso Pablo no creía en el Evangelio. Pablo era perseguidor de los evangélicos. Ciego, pues. Y bien estudiado, erudito. ¿Ya? Una especie de autoridad ahí en Israel. Pero perseguía a la iglesia. Aleluya. Porque no le había resplandecido la luz del Evangelio. Él era enemigo del Evangelio. Tenía una religión que era de los fariseos. Él ayudaba. Él oraba. Él diezmaba. Él se prohibía de varias cosas que la vida condena. Pero no había nacido de nuevo. Estaba perdido. Estaba ciego. ¿Quién me vean? Aleluya. Hasta que Dios lo llamó. Dios lo llamó. ¿Ya? Entonces, Pablo, después que Dios lo llama. Él dice. Porque no me avergonzó el Evangelio. Porque el Evangelio es poder. De Dios. ¿Quién me vean? A su nombre. Y el Evangelio es poder de. Dios. En Efesios 1.13 dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad. Hay una sola palabra de verdad. ¿Cuál? Ahí mismo está. El Evangelio de vuestra salvación. Todo lo demás es mentira del hombre. O del diablo también. Testigo Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Mentira de los hombres. Usted quiere ser salvo. Tiene que hacer lo que la Biblia dice. Si no, ¿cómo va a ser salvo? Aleluya. La Biblia te guía a la verdad, mormones. Glor al Señor. En él también vosotros, habiendo creído, habiendo oído la palabra de verdad. El Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio es el que te salva, mormones. Y habiendo creído en él, no es que oyó nada más, sino que usted después de oír, creyó, no, esta es la verdad. Y yo quiero ser salvo. Y usted acepta la verdad. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el sello de Dios. ¿Qué me ven? ¿Por qué dice la promesa? Porque Dios ha prometido eso, pues. Dios lo ha prometido en Ezequiel. Capítulo 36, versículo 25, adelante dice. Esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados de todas vuestras inundicias y de todos vuestros hilos, os limpiaré. Y yo os quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Para el Señor Jesucristo. Jesucristo dice esa cosa. Te cambia ese corazón duro, ese corazón pecaminoso y te pone un nuevo corazón. Que me ven a su nombre y te pone el Espíritu Santo de Dios. Con el Espíritu Santo de Dios usted puede salvarse. Dios mismo camina con usted. Usted lee la Biblia, Dios comienza a enseñarle la palabra a Dios. Dios es el Espíritu Santo. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Que me ven a su nombre. Vamos ahora a San Mateo. Capítulo, gloria al Señor. Aleluya. 28, versículo 29 y 20. Dice así. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Está en su vida, ¿no? El que no tiene vida, escuche con atención. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por tanto, dice el Señor Jesús, después que murió y resucitó. Él murió y resucitó. Y se reunió con sus discípulos. Y a los discípulos le da esta orden. Cuando estaba vivo, esta orden no existía. Lo que existía, no vayas a naciones gentiles, ni a pueblos de samaritanos, sino ir y busca primero las ovejas perdidas de Israel. Y le da la autoridad de sanar enfermos y echar demonios, resucitar muertos, limpiar leprosos. Porque el Evangelio es así, pues. Eso lo dijo Jesucristo. Y Jesucristo vino a ser discípulos. Y un discípulo hace lo que su maestro le enseña. ¿A quién me vean? Y aquí le dicen, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí ya cambia. Aquí ya cambia. Él dice, toda potetáme es dada en el cielo y la tierra. O sea, estaba escrito así que las naciones gentiles, por causa de que Israel no recibió a Jesucristo, no recibió la verdad, no recibió el perdón de pecados, después que lo crucifican, resucita al tercer día y después se reúne con sus discípulos y le da esta orden. Ir por todo el mundo, a todas las naciones y hacer discípulos, discípulos de quien deben, aleluya, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí pasa la persona de muerte a vida. Ahí pasa la persona ya, andar como Cristo, como discípulo. Luego le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Dónde están todas las cosas? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, son el Evangelio del Señor Jesús. Ahí es donde Jesús habla. ¿Cómo debemos de andar para ser salvos? Que no debemos de tener malicia, que debemos de ser como niños en la malicia. No buscar nuestro propio afán, sino buscar el afán de los demás. No pagar mal por mal, sino vencer al mal con el bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Aleluya. Que el Evangelio no se predica por contención, sino con amor. ¿Quién vive? Pablo dice, algunos predican el Evangelio por contención, hacen contienda. Aleluya. Oye, alguien me dice, Pastor, acá hay una miembra que le ha predicado un nombre en el parque. Y el hombre le aceptó la palabra que le predicó, porque le habló de Jesucristo. Y le oró, y le dijo, te vas a ir a la iglesia, yo congrego en tal sitio, es la iglesia, vente con tal aconseja. Y el hombre, no sé si le ha dicho que sí o que no. Entonces le pide obligar a nadie. Pocos días después lo encuentra nuevamente sentado en el parque. La persona cree que trabaja haciendo limpieza. Era miembro de esta iglesia, ahora ya no es miembra. Ya con esa actitud, ¿cómo va a ser miembro? Está dando mal testimonio. ¿Quién vive? Lo vuelve a encontrar al hombre. Lo saluda. La paz del Señor. El hombre le saluda, porque la conoció. Y fuiste a la iglesia. No, no he ido. Oye, ¿por qué eres como el burro, como el caballo? Yo te estoy diciendo que vayas a la iglesia. Eso no se hace. ¿Quién te mandó que le digas que eres como el burro, como el caballo? Tú que estás predicando ese evangelio así, tú eres el burro, el caballo. El siervo de Dios no es contencioso, sino amable. Las cosas de Dios no se obligan. El que quiere la hace, el que no quiere no la hace. El que quiere se bautiza, el que no quiere no se bautiza. ¿Quién vive? Las cosas de Dios no son obligatorias. Nada. Ni la ofrenda, ni el diezmo, ni congregarse, nada. Tiene que ser por voluntad propia. Y porque el hombre no se congregó, porque a la iglesia se congrega, quería que le obedezcan. A la iglesia, ¿quién vive? Dios no le hizo sentir que obedezcan simplemente. Dios tendrá su tiempo. Pero la mujer le dice, oye, tú eres como el burro, como el caballo. ¿Cómo le va a decir eso a una persona que aceptó a Jesucristo? Y porque no vino a la iglesia, que le había dicho que venga, le llega a preguntar, ¿ha sido a la iglesia no es té? El hombre le dice, no. Aleluya. Y le comienza a hablar, a meterle palo. Oye, tú eres como el burro, como el caballo, ¿eh? Aleluya. ¿Y qué clase de predicador es ese? Contencioso. El hombre de Dios es amable para con todos. ¿Ya? No debe tener mayor concepto que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha repartido. Aleluya. Ahora, Pablo dice que algunos predican el Evangelio por contienda y por envidia. El Evangelio no se debe predicar por contienda y por envidia, sino por amor a las almas. Y por amor a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Entonces, no haga eso. No haga eso. Esa persona ya va a servir a esta iglesia. Son dos. Madre e hija. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es así. Y hemos hecho ayuno todo el mes de julio para que Dios limpie su iglesia. ¿Cómo la va a limpiar? Sacando lo malo a la luz. Así de sencillo. Porque aquí está escrito que Dios fue a enviar a sus ángeles para primero sacar la paja. Para limpiar al trigo y luego viene Jesús a arrebatar su iglesia, a cegar. Es el trigo. Los que van a ser salvos. ¿Quién vive? Pero primero va a sacar la paja para que no siga de estorbo. Y el Señor está sacando muchas cosas a la luz. Los jóvenes tengan cuidado, ¿ya? Los jóvenes tengan cuidado. ¿Ya? Aleluya. El domingo tuvimos la cena. Y hablamos de jóvenes que andan caminando juntos, sin ser casados. Y no se permite eso acá porque da mal testimonio. Aleluya. Y cuando sube el coro a cantar, una miembra vio una visión. Que del coro de jóvenes salieron cantidad de cerdos. Y se corrieron. Y casi pasa por allá donde está la hermana que estaba teniendo la visión. Y vio que los cerdos se fueron al despeñadero. Dios está limpiando su iglesia. Pero yo había contado de dos jóvenes que andaban por ahí y le agarraron de la mano. El día sábado. Después sale otro. Pastores. Han visto a Julán Novental, joven. Con la joven tal. En otro lugar. Y va a seguir saliendo más. Porque para eso hemos ayunado. Aleluya. ¿Quién vive? Ya. Entonces. Ya. ¿Y qué es lo que pasa? Antes los jóvenes ensayaban los días sábados. Las hermanas jóvenes. Y los jóvenes el domingo. Por ahí más o menos estaban. Pero en la epidemia ya se hizo que ensayen los sábados. Las hermanas y luego los hermanos. Y se ha quedado así. Las conclusiones. Es que como los dos jóvenes varones y mujeres se vienen a ensayar. Antes de eso se ponen de acuerdo para irse a caminar por ahí. A caminar. Y que sabe que otra cosa. ¿Qué me ve? ¿Qué está haciendo Dios? Sacando lo malo. Limpiando su iglesia. Ya tenemos ya dos nombres de jóvenes. Si no hablan. Van a ser disciplinados. A los que yo los vi no los discipliné. Ya les perdoné. Porque me dijeron. Pastor. Yo quiero casarme. Está bien. Cásate. Pero no estés. Dando mal testimonio. Vé caminando los dos juntos. No pueden andar juntos si no están casados. ¿Quién vive? Esa es la doctrina que predicamos acá. Ya su nombre. No confiesan. Se le va a llamar y van a quedar disciplinados. Ahí sí voy a disciplinar. Aleluya. Y ya no va a ensayar las jóvenes el sábado. Y los jóvenes. Las jóvenes van a seguir ensayando el sábado. Y los hermanos jóvenes el domingo. Vuelve como era antes. ¿Quién vive? Porque como los dos vienen a ensayar. Se ponen de acuerdo. Pues ahí con el celular. Nos encontramos en tal sitio. Aleluya. Y a veces pasa por ahí. Por caminando. Por Chitlayo. Algunos agarraron de la mano. El otro. Está caminando con la joven. Cuando ve a una hermana. Ha visto a una hermana. El joven se apartó. De la joven. Y se fue así. Por un callejón. Según dicen. Y la hermana que le había visto. Sacó la mirada para ver a donde se había ido. Y el otro estaba mirando. Ya también ahí. Ya debe saber quién es. Yo ya sé su nombre. Ya que me. Aleluya. Imagínense. Pero para qué hacen eso. Y me he dado cuenta que como los dos. Este. Se ponen de acuerdo. Primero irse a pasear. Con el pretexto de llegar al ensayo. Aleluya. Y ahora ya no va a haber eso. Un día vienen hermanas. Y otro día vienen hermanos. Que me vean. Porque hay para la familia también que viene. Y que hace. Y tiene razón. Mi hija. Conversa con un hermano. Y acá. Y pastor se va. Y yo no sé a dónde se va. Dios se está sacando a la luz todo. Porque está limpiando su iglesia. Está limpiando su iglesia. Otro para limpiarla. Se muere. Otro que se ha muerto. Que vive. El hecho que ha sido. Está limpiando su iglesia. Ya su nombre. Aleluya. Dice. Por tanto. Y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Este domingo. Once va a haber bautismo. En el río. Para dar cumplimiento a la justicia de Dios. El bautizo va a ser conforme a la Biblia. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay. Otros bautizos. Que hacen los hombres. Algunos bautizan con un jarro de agua. Otros bautizan en una piscina. Otros bautizan. En gloria al Señor. Aleluya. Solamente en el nombre de Jesús. Diciendo que solamente hay Jesús. Y no hay Padre ni Espíritu Santo. Y son blasfemos que viven. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son un solo Dios. Jesús es Dios. El Padre es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo está acá. Y acá están los tres. Por si acaso. Que viven. No lo vemos. Porque está en el Espíritu. Que viven. ¿Por qué son uno? Porque tienen un solo sentir. ¿Ya? En la iglesia somos miles y miles de personas. Y estas miles de personas en la presencia de Dios somos uno. Jesús cuando ora dice Padre. Así como tú y yo somos uno. Que ellos también sean uno. Uno es la unidad. O sea el mismo sentir, la misma validad, el mismo amor para las almas. El mismo bautizo. No se hemos bautizado en un río conforme se bautizó Jesucristo. ¿Ya? La misma palabra. ¿Cuál? La Santa Biblia. El mismo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Aleluya. La misma fe. ¿Qué fe? La esperanza de la vida eterna. Por eso estamos caminando por fe. Que vive el mismo amor, el amor de Dios. El mismo sentir. Llamarnos unos a otros. Que vive de amar primeramente a Dios. El mismo corte de cabello para los hermanos varones. Entonces, estamos con el cabello corto los miembros de esta iglesia. Usted vea que miembros colaboradores, todos tenemos el mismo corte. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer su cabello. Primero de Timoteo, capítulo 11, versículo 14. Al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Esos pelucones llamados israelitas. Pelucones, barbudos. Esos dicen que, bueno, Pablo dice así, pero en la ley le es así. ¿Cómo le es así? Ezequiel, ahí habla. Ahí habla a los judíos. Les dicen, no se rapen la cabeza. Solamente recórtense su cabello. No se puede rapar la cabeza tampoco. O posiblemente algunos se rapaban. ¿Ya? No te rapes ni te dejes crecer el cabello. Si no, recórtatelo solamente. Que me vean. Y es lo que hacemos acá. Está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Pablo dice, al hombre le es deshonroso dejarse crecer su cabello. Y luego dice, por el contrario a la mujer. Le es dado su cabello en lugar de velo. En la ley, en Israel, la mujer usaba un velo. ¿Ya? Ahora ya no usamos velo porque no estamos en la ley. Estamos en la gracia de Dios. ¿Ya? Y la mujer ya no se debe usar velo. Por eso aquí no usamos velo. ¿Ya? En lugar del velo, le es dado ¿qué? Su cabello. Y por tanto la mujer no debe de recortar su cabello. Ya, pastor. Pero yo un poquitito me... Nada. No te recortes, no te recortes. ¿Ya? Usted cristiano se recorta. Está pecando. En Brasil, una miembra de la iglesia estaba pasando cena. Y la cena estira la mano para dar el pan. Se quedó su mano paralizada. ¿Ya? Se le quedó así seca. ¿Ya qué ha pasado? ¿En qué ha pecado usted? Ya. ¿Qué había pasado? Que como su cabello se le estaba horquillando. No sé qué se horquillaron, partiendo seguro. Le cortó la puntita a su cabello. O sea, no se cortó el cabello, sino la punta del cabello. Para que no se le horquille. Y por ese motivo, es que le mande el juicio a Dios. Ya picó. ¿Qué me deja? Porque de repente dice, sí, ya yo me corto, pero me corto un poquitito. No te cortes, es no te cortes. ¿Ya? Para Dios es eso. Para Dios no es la abundancia que ya... Basta que usted ya lo cortó un poquito. Ya picó. No te corto, no te corto. Y la hermana también estaba quedando así. Gracias a Dios que Dios le estaba sumando con la oración que vive. A su nombre. Aleluya. Entonces, las cosas de Dios son así. Eso hay que hacer. La mujer no debe recortarse su cabello. El hombre debe de andar con su cabello varonilmente, como un soldado de Cristo. Amén. Es lo que hacemos acá. Por eso todos los miembros acá, usted lo ve con su cabello igualito. La misma Biblia. Eso ya va a ser uno en Cristo Jesús. Entonces, usamos la misma ropa, ropa normal, ropa de personas, al menos, este, civilizadas. Aquí no utilizamos casacas, tipo pellejo. No, no, no. Eso utiliza limpio. Porque no tiene plata para comprarse ropa, porque no tiene bendición. Aleluya. Utiliza zapatillas. Acá no utilizamos zapatillas. Utilizamos botas, de repente, yanques, zapatos. Pero zapatillas de esos que anda el mundo no utilizamos. Que me vean. A su nombre. Es lo que Cristo dice, padre. Así como tú y yo somos uno, un solo sentir. Ellos también sean uno. Toda la iglesia que seamos uno. Jesús está orando por sus discípulos. Dice, tu palabra de sedado. Ellos han creído que tú me has enviado. Eran del mundo, pero ya no son del mundo. Cuando viene a Cristo ya no es del mundo. Ni debe de amar las cosas del mundo. El mundo los aborrece. El mundo te va a aborrecer. Porque usted no hace lo que el mundo hace. Y el mundo está bajo el malino. El estar bajo el malino. El malino lo va a utilizar para atacarte. Para aborrecerte. ¿Quién vive? A su nombre. Pero para eso nosotros tenemos que ser mansitos. Y no pagar mal por mal. Porque la vida dice, no pagues mal por mal. En San Juan 8, 31, dice el Señor Jesús. En esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos. En esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos. ¿Ya? ¿En qué? En que guardes mi palabra. Lee mi palabra y haz lo que mi palabra dice. ¿Podrá hacer usted eso o no? ¿Qué le impide? ¿Nada? ¿Nada le impide? ¿Qué vive? Aleluya. Que se santifique. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Jesús ha venido para perdonarnos, justificarnos y santificarnos. Para ir a la vida eterna. Porque Dios es santo. Y Dios no muere con pecadores, por si acaso. Porque el pecado, ya le vuelvo a repetir. Es una cosa inmunda. Y la Biblia dice. Ninguna cosa inmunda entrará en los cielos. Santos, por si acaso. Usted viene de primera vez. No son los ídolos. Los ídolos son pecado. Porque la Biblia dice. No te hagas imagen. No te hagas ídolos. No te inclinas a ellos. No los cargues. No les hables porque no contestan. O si contesta a los ídolos. Los ídolos no contestan. Aleluya. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen boca y no hablan. Necesitan que los carguen. ¿Qué clase de santos somos? Santos somos nosotros que aceptamos a Jesucristo. Y nos bautizamos. Venimos a ser, llamados a ser santos. Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Ahí está. No solamente allí. Pedro dice, aleluya. A los que ya aceptaron a Jesucristo y se bautizaron. Dice, no viváis en la ignorancia que antes vivíais. Sin conocer a Dios. Sino como aquel que es santo, santifícate también. Sé santo como él es santo. Jesús es santo y nosotros tenemos que vivir en una vida santa. Y vive. A su nombre. Aleluya. No vivas en la ignorancia que antes vivías sin conocer la verdad. Sin conocer el Evangelio. Conoce el Evangelio. El Señor te perdona para vivir en vida nueva. En vida santa. Ya es su nombre. Y como santos, que guardamos la palabra de Dios, porque Jesús dice, él dice, vayan a discípulos. Y un discípulo hace lo que su maestro le enseña. En San Juan 8.31 dice, Jesús, en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos. Hay verdaderos discípulos y hay discípulos que no son verdaderos. Ahí está el problema. Que te engañan. Y ahora, ¿cómo los conoce usted? Así como un billete. Usted le da un billete, lo mira si es legítimo o no es legítimo. Ya. Si es que usted sabe ver. El legítimo tiene señal. Que es legítimo. El falso, esa señal no la tiene. Es igualito al otro billete. Que no es falso. Y la señal que el falso no la puede hacer, no la tiene. Porque el falso no la puede hacer. Igualito también la iglesia. La iglesia es con señales. Estas señales seguirán a los que creen en este Señor Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos a los femos y sanarán. Es la señal del Evangelio. Usted está en una iglesia con las señales. Usted está bien. Porque esa es la iglesia. Ahí está Dios. Tengo unas señales que no. En una iglesia que no tiene señales. Es como sabe usted que está lleno de la vida eterna. Como sabe usted que le ha perdonado sus pecados. Un falso predicador no puede orar para que tus pecados se perdonan. Está ahí la carne. El que te va a perdonar es Dios cuando te predica un hombre de Dios que está con Dios en su vida. Y ese que está con Dios en su vida va a orar por un enfermo. Y el enfermo cree que Dios lo va a sanar y queda sano y curado. Esa señal el diablo no la puede imitar. En dentro de todo dice el Señor, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de tus ojos y diles oídos sus mandamientos y guardar de todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía los ejidos te mandaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Ninguna enfermedad de la que envía los ejidos te la enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Vas a estar sano. ¿Cuándo? Cuando guardas los mandamientos que me ve a su nombre. La enfermedad viene por el pecado. No es otra cosa. Había un paralítico, 38 años enfermo. Jesús lo sanó. Y luego lo encontró en el templo cuando ya estaba sano. Yendo a congregarse. Cuando usted recibe un milagro, venga a congregarse. Congrégese. Para que usted siga adelante y se salve. Entonces este paralítico fue sanado y después de ser sanado ya se iba al templo a orar. Y Jesús también entraba al templo a orar. Y lo encontró. Y sabía que era el que había sido sanado. Y le dijo, mira. Fuiste sanado. Ve y no peques más para que no te vengan cosas peores. El pecado te trae cosas peores. Y la peor cosa que te puede traer el pecado es la muerte eterna. Que te enfermes. Bueno. Le pides a ser misericordia, te puedes sanar. Aleluya. Pero si mueres en pecado, eso ya no puede sanarte más. O ya te moriste. Aleluya. Por eso la Biblia dice, mejor es perro vivo que le ha muerto. Se murió en pecado. Se fue al infierno. Y un discípulo verdadero hace lo que Jesús dice. Escucha acá. Y aquí terminamos. San Juan 14, versículo 12 adelante. Dice así. De cierto, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es un discípulo. Es el discípulo. Luego dice. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Está prometiendo el Señor Jesús a un verdadero discípulo. En esto conoceréis que soy verdaderamente mi discípulo, si guardáis mi palabra. Y al discípulo verdadero le dice, de cierto, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y no solamente las obras que Jesús hizo, sino que las haremos mayores que él. ¿Ha escuchado? Y eso acontece acá. En la época de Jesús había personas endemoniadas, de vez en cuando uno, a veces dos. Pero no había mucho. Ahora, cada campaña que hacemos, es hasta 10, 15 endemoniados. ¿Y por qué? Porque la maldad está multiplicado. En esos tiempos no había tanta maldad. ¿Qué me ve? Aleluya. La gente está llena de demonios. Por eso no podemos predicar en la calle. Pues predicamos en la calle, pero los demonios se van a manifestar. Predícase en un carro, hasta el chofer puede estar endemoniado. Aleluya. Por eso ahí dice, no se pregone en la calle. ¿Ya? Porque en la calle puede haber endemoniados, pues. ¿Y qué hace usted si los demonios se le comienzan a manifestar? ¿Ya me ve? Te van a atacar. Porque el demonio, ya sabe quién eres. Que tú eres un hijo de Dios. Aleluya. Por eso aquí no predicamos en la calle, predicamos acá. Predicamos individualmente a una persona, vamos a un hospital, puede ir a la cárcel. Pero predicar puede ser gritar, así como las iglesias que no tienen nada. Se van a manifestar los demonios. Aleluya, que me vean. Y acá se manifiesta, pero acá lo controlamos. Acá los tenemos controlados. Que me vean. Con Jesús también se manifestaba, pero no muchos. No muchos. ¿Ya? Y por eso Jesús dice, de cierto, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago. ¿Dónde están las obras que Jesús hizo? Aquí en la Biblia, pues. Ahí. Las obras que yo hago, Él también las va a hacer. Y las va a hacer mayores que yo. Mayores. Porque yo voy al Padre. ¿Usted cree que Jesús se ha ido al Padre o no? Claro. Jesús murió, resucitó, se reunió con sus discípulos de instrucciones. Y luego delante de ellos, se fue, se desapareció. Se quedaron mirando a los apóstolos. Antes le dijo, vas a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y me seré testigos en Samaria, Judea y el último de la tierra. Y allí vino el Espíritu Santo. Poco tiempo después, ahí en Jerusalén, vino el Espíritu Santo. Entonces, comenzaron a hablar en lenguas y muchas cosas. Y allí ya fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio. Con milagros y señal. ¿Qué me va? Y Jesús, cuando les termine de decir esas cosas, acá y se va. Ahora, cuando Jesús nos arrebate, no vamos a ir así como... Eso fue para que lo vean, pues, y usted ha escrito ahí, la iglesia va a ser arrebatada así, rapidito. ¿Ya? Él se fue así. ¿Ya? No fue un arrebato. ¿Para qué? Para que lo vean. Y se quedaron allí, perplejos. Que se fue al cielo. Y se aparecen unos hombres de blanco. ¿Cuáles son los hombres? Los ángeles. Y les dice, varones, galeros, ¿qué están mirando? Este mismo Jesús que ascendió arriba, va a venir. ¿A qué va a venir? A arrebatar su iglesia. ¿Por qué me vean? Y no solamente arrebatar su iglesia. Después de arrebatar la iglesia, siete años después, va a venir a Sion. A Sion, si ya va a estar en la tierra. A reinar durante mil años para salvar a los judíos. ¿Qué me vean? Cristo. Ya no a gentiles. Los gentiles terminan cuando Jesús viene en las nubes y arrebata su iglesia. Envía a los ángeles y el ángel te agarra y para arriba. ¿Qué me vean? Usted no va a esperar que el ángel le va a venir y le va a saludar. No. Usted no lo va a ver. Al ángel no se le ve, salvo que Dios te dé una visión. ¿Ya? El ángel te agarra y ya estás arriba. En un abrirse a Dios. Con tu vestimenta blanca. ¿Qué me vean? Así va a ser el arrebatamiento. Ese es en las naciones gentiles. Después Jesús viene con la iglesia que fue arrebatada. Después de siete años que pasaron la boda del cordero. Acción. Venimos en caballos blancos montados. Y Jesús también va a venir con nosotros. Y nosotros vamos a reinar con Jesús durante mil años. ¿Qué me vean? A ver para que usted entienda. Aquí no voy a terminar, pero para que usted entienda. Ya usted que viene primera vez. ¿Le ha gustado ya? Dice así en el versículo seis. Apocalipsis veinte seis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Van a haber dos resurrecciones. La que va a venir Jesucristo en las nubes a levantar su iglesia. Para que resucite los que han muerto en Cristo Jesús. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en guardia de ser a Dios. Después de los mil años va a haber la segunda resurrección. ¿Ya? Hechos para los que no resucitaron en la primera resurrección. ¿Por qué no resucitaron? Porque está en la condenación. El que está en la condenación va a resucitar en la primera resurrección. Por eso aquí dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él mil. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? Levanten su mano. Usted viene por primera vez en pecado. Aceite a Jesucristo. Cristo lo va a perdonar. Lo va a limpiar. Lo va a santificar. Aceite a Jesucristo. Y viva una vida nueva. Agradando a Dios. Que me vean. Ahí está. Aquí ve. Bienaventurado y santo. Ahí está la palabra santo. Si usted no viene a Jesucristo, usted no es santo. Usted está en pecado. El que lo santifica se llama Jesucristo. El que murió por nuestros pecados. Cuando usted cree en él. Y lo confiesa con sus labios. Romanos 18 dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación. Y con el corazón se cree para justicia. Pues la Escritura dice. Todo el que invocare el nombre del Señor Jesús. Será salvo. ¿Quién vive? A su nombre. Bien fácil la salvación. ¿Sí o no? Y gratuita. Lo más grande que Dios ha hecho. Gratis. Aleluya. Acá en la tierra no hay nada gratis. Te va a querer azúcar. Tiene que ir a comprar. Quiere un carro. Tiene que ir a comprar. Y se termina. La vida eterna no se termina nunca. ¿Por qué es eterna? Porque a mí me vean. La eternidad. La condenación eterna. Por si acaso tampoco se termina nunca. Los dos son eternos. La condenación eterna y la vida eterna. ¿Cuál de las dos cosas prefiere usted? ¿Quién vive? ¿Por qué es eterna? Ah. Piénselo bien. Y gratuitamente. Aleluya. Todo cuesta en este mundo. Pero la salvación gratuita. Gloria al Señor. Aquí no se cobra ni la salvación. Ni el bautizo. El domingo va a haber bautizos. Va a bautizarse gratuitamente. Aleluya. ¿Quién vive? Y por si acaso que no bautizamos niños. Bautizamos hombres y mujeres adultos. El bautismo es para personas adultas. Jesús dio el ejemplo. Él se bautizó cuando ya llegó a ser adulto. O sea, por ejemplo, acá en el Perú. Cuando usted ya tiene 18 años cumplidos. En el mismo minuto que pasó. Para que tenga 18 años. Si usted tiene DNI. Ese DNI se activa. Y usted ya puede hacer gestiones. Con cualquier. De cualquier cosa. Con su DNI que tenía. Este. Porque ahora dan DNI también a los menores de edad. Ahí se activa. Usted ya puede viajar a cualquier país. Sin pedir autorización de sus padres. Porque si no tiene 18 años. Usted no puede viajar. Ya. Usted no es libre. Está bajo la potestad de sus padres. Que me ven. Así también Jesús estaba bajo la potestad de sus padres. Él respetaba eso. Él cuando cumplió los 30 años que era mayoría de edad en Israel. Aquela 18 años. Ahí deja su casa. Todo. Deja a María. Deja a José. Deja a sus hermanos y sus hermanas. Y se fue al Jordán. A bautizarse. Cuando él. Llegó a la mayoría de edad. Gloria. Señor. ¿Qué me lleva? Eso dice Jesús. Y nosotros también. A partir de los 18 años ya podemos aceptar a Jesús y bautizarnos. Y nadie te puede decir nada. Porque ya no está bajo la potestad de nadie. Porque usted ya obtuvo la mayoría de edad. ¿Está entendiendo? Bueno. Ya obtuvo la mayoría de edad. Nadie le puede decir nada. Se quiere ir al extranjero a agarrar un avión. Basta que ya tenga dos minutos de mayoría de edad. Ya puede viajar. A usted le faltan cinco minutos para que entre la mayoría de edad. No puede viajar. Te piden documentos notariales. Bueno, sobre todo cuando se va al extranjero. Y usted se va o solo o sola o con uno de los dos pares. No te permiten. Puede ir con su papá. La autorización de su mamá. No, que ya me he dicho que nada. Usted tiene que tener carta notarial y notarial especial. Por si acaso no es cualquier notario. Que me vean. Si no, no puede pasar. Vaya usted y saque su carta notarial del padre. Que me vean. Eso había bien pasado. Mi esposa quiso viajar a un lugar. Era extranjero. Y no tenía carta notarial mío. Yo le he dicho que vaya todo. Pero en el avión no, carta notarial. Para que pueda entrar, para esperar el avión para ellos. Gracias a Dios que todavía faltaban dos horas y tuve que correr a un notario. Y sacar la carta notarial y mandársela rapidito. Si no, no le dejan viajar. Viajaba con una de mis hijas que era menor de edad. ¿Quién vive? Así de sencillo. Así de sencillo. Ya por eso le digo. Ya. Acá en el Perú también hay eso, pero no hay mucho control. Pero si la autoridad controlara, va un hombre o una mujer mayor de edad con un menor de edad. Le pide la autorización de la otra persona que no está. Y lo pueden bajar. ¿Quién vive? En el avión simplemente no te bajas y no te dejan subir. Porque no está la autorización. Aunque vaya con tu padre o vaya con tu madre. Tiene que tener la autorización del que no está. Así de sencillo. ¿Quién vive? Si están los dos pares, claro, ahí están los dos pares. Ya no necesita papel. Pero si falta uno de los dos pares, tiene que tener autorización, carta notarial, una notaría especial. No es cualquier notaría. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces así también Jesús. Él cuando ya cumplió la mayoría de edad, ahí es donde se va al Jordán. Deja su casa, su familia y se va. Y ahí es donde lo bautiza Juan Bautista. ¿Ya? Y luego se fue al desierto y ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Aleluya. ¿Quién vive? Ahí está feo, sí o no. Jesús dice, todo lo que yo he hecho, el que cree en mí también lo puede hacer. Lo puede hacer. Aleluya. Pero eso hay que ayudar cuarenta días y está bien. Un poquito para pensarlo bien, sí o no. Que nos falta la fe, pues. Nos falta la fe. Si tuviéramos fe, sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Pero nos falta la fe. Hay unos tres días y ya estás ya. Que te desmayes. Que me ven. Aleluya. Y para eso, la tentación de la comida. Por eso Jesús se fue al desierto. Nadie le perturbó. Nadie le dijo, usted vas a morir. Nadie le dijo, te estás volviendo flaco. Nada, porque el día no va a utilizar eso. Él estaba en el desierto tranquilo, orando a Dios y ayunando cuarenta días y cuarenta noches. Y el último día, oró toda una noche. Eso sí, yo sí lo he hecho. ¿Ya? No solamente yo, sino varios hermanos del iglesia donde yo estaba. Desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana. Nada que levantándose cada media hora, cada una noche. De las ocho hasta las cinco. Las rodillas dobladas. Sin quedar su nombre. Yo no me quedé dormido. Menos, no sé si los demás se quedaron dormido. Yo no me quedé dormido. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. El pastor nos invitó para ir a orar. Hacer una vigilia. La vigilia es cantando, de vez en cuando orando. Allí nos fue cantando. El pastor se puso a orar. Ya. Él estaba orando con nosotros. Después se había ido a dormir a su casa. Y nosotros se íbamos orando. Pero estaba pensando que el pastor estaba ahí. Cuando ella regresó de su casa a las cinco de la mañana. Y dijo, amén. Y sabíamos que se había ido a dormir. Aleluya. Y pensaba que él estaba ahí. Y como él no decía, pues ya, levántese. No nos levantábamos. Y pasamos ahí toda la noche orando. Y una bendición. Aleluya. En ese bautizo, la iglesia estaba comenzando. Se bautizaron quinientas almas. Aleluya. Tenía una lista de nombres allí para bautizo. Y después de oración, dijo, vamos a orar por este cuaderno. Los nombres están anotados para los bautizos. Y oramos. Se bautizaron quinientas personas. Antes se bautizaban ochenta, cincuenta. La iglesia estaba comenzando. ¿Quién vive? Para que vea que la oración del justo puede mucho. ¿Quién vive? A su nombre. Y es lo que hay hasta ahora. Por eso que los demonios salen gritando. Eso no pasa. Jesús ayudó cuarenta, diez, cuarenta noches. Su ministerio fue corto. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? Tres años. ¿Cuántos años está durando este ministerio? Y ya vamos por treinta y dos años. ¿Quién vive? Yo creo que a los treinta y tres Jesús viene. Porque en esa época murió Jesús, pues, de treinta y tres años. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces hay que prepararnos para la bendición de Jesús. Amén. Dios me diga, cari hermano, cari hermano, pónganse de pie. Me gustaría hablarle mal, pero usted ya se aburrió ya. Aleluya. Mucho alimento le puede hacer daño también. ¿Sí o no? Se puede hostigar. Aleluya. Vamos a orar. Levanta su mano para decir a tus ojos. Todo de pie. Todo de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Oremos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin. Aumenta la fe, Señor. Tu palabra, Dios, dice, Señor, de cierto, de cierto, digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo tus obras, Señor. Confirma la bendición para todos. Reprindo, Espíritu, demonio. Sal, demonio. Salga, techo fuera, demonio. Salga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a hacer una oración para los que quieran convertirse a Dios, pasar de tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás hacia Dios, recibir perdón de pecados y herencia entre los santificados a través del Señor Jesús. Amén. Levanta su mano. Diga conmigo. Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias en esta hora. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, límpiame de mi pecado, lávame, cuerpo, alma y espíritu, que en mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, graspir santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Libre, libre. Libre, libre. Libre, libre. Libre me hizo el Señor para adorarle. Aplauso para adorarle. Libre me hizo el Señor. Libre, libre. Aplauso para adorarle. Para adorarle, libre me hizo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, siéntese los hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Oye, desde la radio, aquí estamos en la iglesia Pentecostal, la cosecha en Chusica del Norte, para el Morante, distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo, cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Gloria al Señor. Este domingo, oyentes, es bautizo en las aguas. Y usted quiere venir a congregarse, venga a congregarse. Los que se van a bautizar deben estar temprano. Bueno, a partir de las 6 ya deben estar, porque salimos de acá a 7 y media, más o menos, al río. Y como el río está por aquí cerquita, aleluya. Entonces, a las 10 ya estamos acá de nuevo. Participamos en la cena. Y ya usted se va con Jesucristo en su corazón. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar en el día posterior. Murió con Cristo, si es que murió. Y no muere si no duerme. Aleluya. La muerte de un cristiano es como si usted durmiera. Después viene Jesús a despertarlo. Para arriba. Y ya. Dice el Señor Jesús, yo lo voy a resucitar en el día posterior. Y también dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Ahí entra Jesús. ¿Cuándo? Con la cena. Porque el pan orado ya no es pan, sino es el cuerpo del Señor Jesús. Jesús, que come el que se bautizó y el que está bautizado. Y la sangre, el vino, ya no es vino, sino la sangre de Jesús por la oración del pastor. Y usted come la carne y la sangre del Hijo de Dios. Y Dios está morando con usted. Somos el templo de Dios que vive. Pero pórtese bien, pues. Haga quedar bien a Dios. No lo va a quedar mal. Aleluya. Hay personas que lo hacen quedar mal. En la calle se están gritando hipócritas, todo ese hipócritas, echándose maldiciones. No, pues. El cristiano no echa maldiciones a nadie. ¿Qué me ven? Aleluya. El cristiano habla lo que la Biblia dice. ¿Ya? La Biblia dice. Pero no, 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 no se ponía a discutir ni nada, ni se enoja. Porque el enojo, dice la Biblia, que reposa en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Porque el enojo mora en el espíritu de los necios que viven. Oiga, pero el necio, el necio tiene una esperanza. Proverbio dice. Aún el necio cuando calla, habitará con los, con los sabios. ¿Cuáles son los sabios los que se salvaban? Y el necio es necio, te amonesta una vez, otra vez, pero te quedas calladito. Ya, no reaccionas, te quedas calladito, recibe la palabra. Te puedes salvar. Cuando callas, no callas, ahí sí está, está feo. ¿Qué me ven? Ya, no calles, comienzas a contenderte. No, se calla. ¿Y por qué a alguien le va a amonestar? ¿Por qué algo malo ha hecho? No le va a gustar, no le va a gustar, por eso la Biblia dice. Aleluya. En el Salmo 141, versículo 5. Que me reprenda el justo, no me irá. Que me reprenda, que me castigue el justo, no moriré. No moriré. Que me reprenda. Aleluya. No me hará nada. Sino que mi oración va a llegar a la presencia de Dios. Porque me ha reprendido. Porque me ha reprendido. Que te reprenda el justo, que no te reprenda el injusto. Porque el injusto está con el diablo. Aleluya. Usted no espere que el diablo lo reprenda. Que lo reprenda Dios a través del justo. ¿Ya? Alguien que me reprenda el justo. Para mí será un bálsamo. Y mi oración va a llegar. Porque está mal, entonces su oración no llega. Pero el justo te ve y te reprende. No lo vuelvas a hacer. ¿Ya? No lo hagas. Eso no le agrada a Dios. Y ese entiende y no lo hace. Ora y ya le llega a la presencia de Dios. Aleluya sobraba y nada. ¿Por qué? Porque estaba fuera de ser justo. Es que había matado. Aleluya reprendió. Y después de un momento su oración llegó. Que vean. Lo que estaba pidiendo llegó. ¿Por qué? Porque se analizó qué cosa había pasado, qué cosa había hecho. Ah, es matado. Y no mató cualquier cosa. Se mató a ochocientos cincuenta profetas de Baal. Que eran profetas de Jezabel. ¿Quién vean? Jezabel era una mujer pagana. Acá contrajo matrimonio con esa mujer. Unió en yugos desiguales. Creyente en Dios. Bendecido por Dios. Bendecido por Dios. Con una persona del mundo. Que no era creyente en Dios. Ella no era creyente en Dios. Y no estaba bajo Dios. Sino bajo el balino. Que vean. Yo no permití eso desde antes. Que un creyente en Dios se casiga con una que no es creyente en Dios. Y esta vida acontece acá. ¿Quién vive? Ni hombre ni mujer. No una, señor, desigual con los. Increíente, dice la Biblia. Vamos ahora a la palabra. A la palabra. A las ofrendas. La iglesia marcha con diezmos y ofrendas. Gloria al Señor que vive. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos a ver si alguien quisiera ofrendar con cincuenta soles o hecho un voto.